¿Qué pasó, mijo? Aquí Pemi, que en el cielo lo aprendiendo hasta que temprano, primero como tiene que ser, hasta que lo haga, hasta que tempranero. ¡Oy! ¡Oy, conch... gente, era hacker! ¡Ese co... es hacker, es hacker, es hacker, lo mantengo, lo que sigo manteniendo, oye, oye, concha, oye, gente, oye, que huevada, gente, que... ¡Así va a ser, así va a ser! ¡Ay, ya, gente! ¿Qué fue esta madre? ¡Tan hack! ¡Oy, esta que... mmm! ¿Por qué usan hacks, esta madre? ¡Arruinan en el juego, esos mangos de mía! ¡Gente, qué fue uno igual que tú! ¡Mano! ¿Cómo así, mano? ¿Qué? ¡Gente, compadre, vengan con esa reacción, pues, gente! ¡Mano, se acabe para dejar con un hacker, con un chasu, ¿va, gente? ¡Que loco!